La Paz Hacia el Futuro Transición Responsable y Transparente La Secretaría Municipal de Gestión de Riesgos atendió el derrumbe de un talud que afectó el patio de una vivienda en la zona Germán Jordán de Villa Armonía. Lo que estamos haciendo es reducir la magnitud de cualquier derrumbe porque si no reducimos el impacto puede ser también de grandes magnitudes. El alcalde Omar Rocha confirmó que la comuna iniciará la construcción de un condominio para albergar a damnificados de futuros desastres. Se va a construir un condominio, un bloque, por lo menos 60 departamentos para cuando suceda esto tengamos el lugar para evacuar a las familias. El tradicional pepino fue oficialmente declarado Patrimonio Paseño. Se ha emitido hoy día la ordenanza municipal que declara el pepino paseño tan motivador como Patrimonio Cultural de los Paseños. La Paz Hacia el Futuro Transición responsable y transparente